Es especialista en transporte, ayer estaba con los taxis, ahora se tomó una lancha. Cambió. Un nuevo servicio, Valeria, Valeria San Pedro, estás arriba de la lancha, me vuelvo loco. ¡Ay! Ah, se fue con el Crucero Aventura. ¡Hola, buenos días! Arranqué mi mañana en zona norte y dije, tengo que ir a Puerto Madero, tengo que ir al centro, ¿por dónde puedo ir? Pensé un poco, ¿viste? Pensé opciones. Entonces dije, nada, qué sé yo, por ahí me puedo tomar una lancha. Solté mi cabello. Sí, sí, te vemos. Y acá estoy, bien que te gustaría estar acá conmigo. A mí me gustaría estar. Dice que a veces yo los envidio a ustedes y a veces ustedes me envidian a mí, es justo, es lo que me merezco. ¿Pero es un nuevo servicio? Esto tiene que ver... Por ahora, genial. Le voy a contar las opciones. A ver. Tiene como todo, tiene sus particularidades. A ver, una lancha, la típica lancha que se demandó y mucho para tener una alternativa vía Río para llegar al centro, a Puerto Madero. En este caso, la opción era viajar desde Tigre. Aquellos que vivían en Tigre podían hacerlo. Pero todos los del medio, no. A partir de hoy, 7.40 de la mañana se habilitó este servicio. Es una empresa privada, que es la misma que prestaba servicios allá, en Tigre digo, y que hace el recorrido hasta Puerto Madero. Entonces, arranca en un muelle municipal que se acondicionó en San Isidro, en Roqueza de Espeña y el Río, y para en Olivos. Entonces, sube gente en San Isidro, sube gente en Olivos y ya después trayecto completo hasta Puerto Madero. Particularidades. Entonces, bueno, ni hablar lo que yo estoy viendo directamente acá, lo que ven los pasajeros por la ventanilla. Ahora les voy a mostrar el resto de la lancha. Ahora, el tiempo demora una hora. Vos sabés que yo desde el muelle puse el GPS para ir en auto eventualmente y comparar. Y para ir a Puerto Madero me marcaba una hora. Claro, después te vas encontrando con cortes, con manifestaciones, a pesar de que el Waze contempla eso. Con el correr de la mañana, con el correr de los minutos, se puede ir complicando y alargarse ese tiempo. De todas maneras, en tiempo podía ser parecido. En el contexto, claramente no. Vale. Mira, antes de entrar, que te quiero mostrar. ¿Cuánto vale el boleto mínimo ahí en la lanchita? Esa es otra de las cuestiones. 200 pesos el tramo, no hay mínimo. Porque el tramo, como te digo, es salís de San Isidro o te subís en Olivos y sigue de corrido hasta Puerto Madero. 200 pesos ida, 200 pesos vuelta. Hay una opción que es el abono. Es decir, aquellos que lo toman como opción todos los días terminan pagando 89. Y 89 es una tarifa más parecida al uso de la combi, que muchos usan, pero que va por tierra. Sí, sí, y que tarda más. Si lo comparas con el tren, olvídate y claramente no. Claro, pero dentro de esas otras alternativas es parecido a la combi. Pero además hay otros que empalman con la bici. Mirá qué cantidad que llegan a Puerto Madero. Qué buena onda. Y después, con bicicleta. Y ahora sí, vamos a entrar. Ustedes van a saber disculpar después cómo queda el resto de la cabellera. Te quedan muy bien, el pelo al viento, Valeria, una onda sabás. Nunca lo vi a la pegüe tan atento, Valeria, nunca. Te digo, es una cosa, estás atento a esta nota. Presta atención a la opción. Sí. Bueno, espera que hay algunos durmiendo, no quiero gritar. Voy a ir a lo seguro que ya estuve hablando con permiso. Te puedo molestar un segundo porque sé que vos me vas a contar un poco esta historia. Me decías que vivís aquí en zona de San Isidro. Sí, sí, vivo en zona de San Isidro. ¿Y el trayecto todos los días tenés que ir al centro? Todos los días tengo que ir al centro. ¿Y hasta ahora cómo hacías? Iba o en tren o en auto. ¿El tren ahora se complica porque tiene tramo? Sí, se complica bastante porque el ramal Mitre, Tigre Mitre, ¿no es cierto? Está en obras. En obras, claro. Ahora bien, esta opción, ¿la vas a seguir usando? ¿Te parece...? Yo la voy a seguir usando, sí, sí. No hay punto de comparación. ¿Vas a hacer el abono para abaratar? Sí, sí, sí. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, esta cosa de ir todos los días y de tener que viajar. El servicio incluye un cafecito. Esperá que quiero verle las caras a ver quién se puede copar. Acá leyendo, auricular. A ver a quién... ¿Te puedo molestar? Estamos en vivo. Sí, ¿de dónde venís vos? De Olivos. Ah, ¿de sos del grupo que se subió en Olivos, que es lo más nutrido? Sí. ¿Te parece una opción interesante para repetir? Espectacular. Sí, sí. Súper práctico. ¿Tenés que venir todos los días al centro? Todos los días. ¿Y cómo te las arreglabas hasta ahora? En auto. En auto, tren, depende. O sea, lo tomo desporádicamente. El tren uno entiende que, digamos, en términos económicos no es una opción porque es muy diferente, pero también, bueno, se viaja diferente. Sí. La verdad que el tren está mucho mejor últimamente y se viaja bien. El tema es que yo estoy un poco lejos de la estación Retiro, entonces me queda más cómodo esto. ¿Y la opción auto, cuando usabas el auto, en costos? Ah, no, es imposible. No, no es el engorro de costo. Es más el engorro del tránsito, de no saber dónde dejarlo y todo eso. Pero igual tenías también peaje, o sea, que ahí hay un costo. Sí, casi, casi equivalente a esto, te diría. ¿Combi usabas? No. No. ¿Vas a implementarlo como de todos los días este? Sí, sí, puedo. Sí. Arrancar así es como un paseo, ¿no? O sea, claro. Sí, hoy está bárbaro el río. Hay días que está más bonito. Sí. Así que está muy bien. Está bueno. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, de paso les puedo contar, hoy que estoy vestida además on the azafatter, que debajo de los asientos ustedes tienen un salvavidas, así que pueden utilizar la opción. En un ratito les van a servir un cafecito, así que van a recorrer esta opción y bueno, y les deseamos un feliz viaje. Gracias, Valeria. ¿Por qué no hablamos? Vamos a invertir en eso, te ponemos como azafata y bueno, ya con Venture estamos pensando en hacer este tipo de inversión, ¿eh? No, está bueno aclararlo de los chalecos, ¿vale? Porque nos preguntábamos eso, lo del chaleco salvavidas. Sí. Sí, 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 lo preguntábamos. Sí, sí, es un sistema habilitado porque tiene ahí los controles, ahí adelante de todo están los formularios visibles y con los sellos de la habilitación, digamos, de todo lo que corresponde. Pero, claro, insistimos, como es una lancha, pero es una lancha que de hecho yo les contaba, demora una hora desde San Isidro hasta Puerto Madero, tiene como un trayecto que no se compara al ferry grande que, por ejemplo, va a Uruguay, pero quiero decir, uno está, digamos, no es que acá tienen que tener el chaleco puesto ni nada de eso, es como en la lancha colectiva, que los tenés a mano, ahí el tigre, pero no estás con el chaleco puesto. Valeria, claro, no lo tenés que llevar puesto. ¿Podrías salir otra vez y terminar con el pelo salvaje, así, así? Por favor, porque eso quedó muy bien. Ay, ¿cómo te digo? Me gustó, me gustó el pelo, el viento. Valeria, no sabés cómo está la pelota. Es como... Quieres ir a la lanchita ahora. Sí. Mirá, mirá que les muestro. Ahí está, mirá. Venga, venga. Ahí está, ahí está. Vení, vení. Esto para la gente. Síganme, síganme que yo les voy a mostrar el resto de las instalaciones. Agarrate, por favor. Agarrate, ¿eh? Yo les voy a mostrar. No, pero, cuidado. Qué buen peinado que tenés. Ahí está. Modelo. Bueno, en un ratito estoy esperando otro destino. En un ratito me dicen... Sí, Punta del Este, Valeria. En un ratito me dan mi próximo destino, que seguramente va a ser alguno de los cortes de la ciudad. Así que en un rato agarramos el anotador y les voy describiendo otras de las cosas que pasan. Mientras tanto, les deseamos unos buenos días. Ahí está. Muy bien, Valeria San Pedro, nuestra modelo movilera. Modelo total, conectada con el agua, equilibrada. Falta Leo DiCaprio que te abrace. Jack, Jack. Ay, sí, un Leo. No lo tenemos DiCaprio, lo tenemos Messi. ¿Dónde?